Durante la Semana Mayor se llevarán a cabo 10 conciertos que deleitarán el oído de los propios y turistas que visiten el departamento del Tolima. De esta manera, gracias a la iniciativa de la Gobernación del Tolima, las personas podrán encontrar esa conexión espiritual por medio de la música sacra que hace mover las emociones de quien las escucha. Sí, Andrés, Andrés, la música sacra es una música que, como la historia nos marca, es una música que es para adorar a Dios. Mucha gente lo asocia únicamente a lo que es la música clásica, pero no. Básicamente acá el enfoque es música de alabanza. Cabe recordar que la Semana Santa es una época para reflexionar y encontrar esa comunión con el Creador y qué mejor que este tipo de música para animarse a hacerlo. En este momento que estamos en Semana Santa es algo como muy acorde a la época que estamos viviendo, donde es una total conversión para nosotros como seres humanos, como cristianos, como católicos. Lo como ve mucho a uno, lo llena uno de paz y fuera eso pues lo colma como de mucha tranquilidad, lo relaja a uno. Creo que lo lleva a un nivel como de relajación totalmente. Y es que, siendo la ciudad musical, no podía quedarse por fuera para esta época un referente de la espiritualidad como lo es la música sacra, que para este año, en este festival, organizado por la Secretaría de Cultura del Departamento, contó con la presencia del reconocido barítono español Luis Llanesa. Tuve el honor de hacer la apertura del Festival de Música Sacra en la Catedral de Ibagué, un lugar realmente magnífico. Hicimos obras de distintos compositores del género religioso, como por ejemplo Estradela, Durante, las canciones religiosas de Antonín Borzak, el panis angelicus del compositor César Frank, pero realmente podemos decir que el centro de todo fue el estreno mundial de dos obras, Lux Eterna y Liberame Domine, dos obras compuestas por el compositor Darko Domitrovich. Es así como en esta Semana Mayor, aproveche para disfrutar en familia y disfrute de estos espacios culturales y espirituales que desde la gobernación del Tolima se ofrece para los ciudadanos.